Ok, ahora antes de aplicarle nuestro material vamos a seleccionar los edges a los cuales les vamos a hacer el seam. Seleccionamos este edge, este de aquí abajo, este de aquí, este de aquí abajo, este de aquí, este también de aquí abajo y por último este de aquí y este de aquí abajo. Y aquí los tenemos seleccionados, le damos clic derecho y mark seam. Perfecto, ahí los tenemos. Estos son los cortes que le tenemos que añadir. Ahora vamos a su objeto face, le damos clic en A, la tecla A, para seleccionar todas las caras. Aquí estamos viendo cómo están hechos por lo pronto. Vamos a asignarle primero el material, que es el color grid. Y UV y Cube Projection. Bien, aquí está, ya lo tenemos. Tenemos seleccionadas todas las caras y vamos a darle clic en UV y on grab. Perfecto, ya los tenemos ahí. Están listos. Estos los vamos a dejar así, nada más vamos a darle clic en A, teniendo aquí el cursor. Vamos a moverlos. Vamos a quitar el snap, importante. Los movemos por aquí y vamos a escalarlos uniformemente. Vamos a escalarlos aquí. Aquí. Ok, perfecto, ya tenemos listo este on grab. Voy a, vamos a hacer el siguiente en el siguiente video.